Este es el limpo Nice dick bro Uy Hay mas Que wey asomo Un T4 a ver Les hablan perros Ah, lo tumbé. No, a la virga, güey, me entraron los dos. ¿Dónde? ¿Por dónde, coño? Por ahí, donde estuve, por ahí. ¡A la virga, Sash! Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí estaba el otro. El 0 aquí, ping 5. Apuntando hacia espiral. Se va. Ese fue el para espiral, eh? MAMO. Buenísimo. Sí. MAMO. Que buenas pingueadas, güey. ¿Qué le falta, güey? La virga con este cabrón. ¿Cuál cabrón? Sí, el bandit, güey. No, 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 no. Creo que eres mod del armory, chero. No, 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 no. Ay, no, no, no. No, 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 no. Buenísimo, güey. Buenísimo, güey. Tienes uno detrás del mostrador güey La Valk La Zorn está en el cuarto La Zorn está igual ahí La Zorn está en el cuarto La Zorn está en el cuarto Tienes uno detrás Tienes uno Tienes uno Tienes uno Tienes uno Dale por asomarse Uno en la bomba Ya O sea dentro de la bomba Eli wey Gracias Se está plantándola No aguanta, deja tu info Está aquí Hay dos arriba Dos arriba Otro más, otro más, otro más ahí En ping Los otros ya no tenemos info Cali Buenísima Está abajo Le estamos poniendo todo GG Y ya se largaron Ey La Jink No me lo pediste por favor Hubo Ok me agrada Te la compro Listo Hijo de tu pinche madre Y Le vas a llevar al Si wey Te la aviento Ahí te va Uy No Te la flageando No la aventó adentro el cabro No Estas bien idiota monstruo La neta wey Cubierto, cubierto Wey, te iba a matar ese wey y lo maté Hay uno ahí ¡Mindos más! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Se maman wey! ¡Se maman! ¡Hey Lion! Yo tengo mi finca wey, Lion En el cuarto de li... ¡Qué monstruo! ¡No! ¡Avisame que tengas! ¡No escuché wey! Wey, te dije en el cuarto de li... ¡No escuché wey! Y yo también Es que te conozco acá afuera Camera activada Acabo de salvar a un árabe He muerto el glas No mames, eso me arreguaron a uno ¡Qué ironía! Oye, rapel ¡No! 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 Echete una llamadita ¡No! 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 ¡Nah, puja! ¡Güey! ¡Mira la verga! ¡Mira la verga! ¡Otra la verga! ¡Llegó a morirse, güey! ¿En la ventana? No, güey, ya está en la habitación del otro lado Ahí está su mamadre Tienes que ser tú, monstruo Tienes que ser tú, güey, el Lace No, güey, déjame No, güey, no me la voy a jugar, güey Igual si la perdemos ¡Mira la verga! ¿Qué fue eso? La habilidad de Nomad Me asusté Tienes ahí, chicos, lo tienes Tienes ahí adentro Ahí está, monstruo, te la estoy dejando Ahí, 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 aquí la tengo Me asusté, güey, no te voy a mentir Me asusté Me asusté, cabrón Es por eso abrí aquí, güey ¡ ama chuparla! ¡ HE juuparla! ¡Iicky! ¿Cómo? ¿Qué es la habilidad de F.O.R.M.? ¿Qué hace? Algo de pundimos. que muestra Uf que muestra Están siendo escondidos OV-4 ha puesto un defuser cerca de una bomba Destróylo Uf que muestra Uf que muestra Uf que muestra Located a defuser Destróylo Defuser ha sido destruido Más un proceso